Últimamente he estado probando varios equipos de la marca Realme, me han gustado bastante y espero que este no sea la excepción. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de este Realme 9 Pro Plus. Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Pond, su amiga JIT favorita y pues los invito, antes que nada, antes de empezar con el unboxing y todo eso, a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentran como Amelie Bombé. También los invito a que le den al botoncito de suscribirse, a la campanita de notificaciones y por ahí un like. Todo esto para que me ayuden a crecer y les pueda seguir trayendo todos los equipos más nuevos. Y pues ahora sí, les platicaba que pues últimamente Realme me ha dejado muy satisfecha. No sé si se acuerdan, la semana pasada saqué el unboxing del Realme GT2 Pro. Este se me hizo súper perro. Obviamente este es el flagship, o sea, es como lo más top. Y este que tengo por acá, pues también esperemos que esté muy bueno. Vamos a checarlo, vamos acá abajo al unboxing. Bueno y pues primero que nada vemos el color representativo del Realme, el amarillo pollo. De este lado podemos ver que es el Realme 9 Pro Plus. Es 5G, ahora ya podemos tener con la conectividad 5G, eso está súper padre. Y pues Realme siempre nos saluda, súper buen pecs. Aquí, hey, welcome to Realme family day. Vamos a ver qué hay adentro por acá. Y pues sí, tenemos sus instrucciones que dejamos acá al lado. Y tenemos una case transparente, está súper bien. Me encanta que sea transparente porque normalmente vienen colores muy padres y lo tapan si es de algún otro color. Y vean nada más, pues tengo toda la razón, vean este color. Este es un azul, pero aparte tiene como brillantitos. Bueno, lo limpiamos así rápido porque sí se ensucia un poquito, mucho. Pero les quiero enseñar, tiene así como brillitos. Está súper padre, es un azul, pues no es azul oscuro. Tiene como este rayo de luz, obviamente, o sea, cuando le da la luz. Pero se ve bien padre, no sé, me está gustando mucho. Es que si lo ves así de cerquita, sí se le ven los brillantitos. Pero creo que tienen que verlo en vida real porque aquí no se nota tanto. O sí, díganme ustedes. Bueno, 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 pero me estoy adelantando. Mejor seguimos con el unboxing aquí. Tenemos su cargador, este es de 60 watts. Ya se la saben, nada más compramos el adaptador de 15 pesitos y ya quedó. Y de este lado tenemos su cablecito. Este es con entrada C. Ahora sí, ya dicho todo esto, vamos a analizar este bello equipo. Y bueno, ahorita ya les enseñé como el diseño, este rayo de luz que se ve súper cool. Los brillantitos, las diamantinas, no sé cómo lo quieran ver. Y vamos ahora al módulo de cámaras. Como podrán ver, cuenta con una cámara triple. La principal es de 50 megapíxeles. Aquí dice, sí, 50 megapíxeles. Con OIS. Y me van a decir, ¿qué es OIS? Pues OIS es estabilización óptica electrónica en inglés. Yo se los tradujé al español. Eso es OIS. Ahorita les platico un poquito más cómo sirve eso. Después tenemos su cámara ultra gran angular. Esta es de 8 megapíxeles. Y ya por último tenemos su cámara de 2 megapíxeles, que es la macro. Y bueno, les cuento así rapidísimo. El OIS es la estabilización óptica. ¿Eso qué quiere decir? Que el lente se va moviendo con el celular. Entonces hace que no rebote y se ve así como maraca. Ya ven que algunas cámaras no están tan padres. Y la estabilización óptica hace que pues puedas brincar, correr y vas a ir. La cámara va a ir siguiendo, bueno, el celular va a ir junto con la cámara. Entonces se va a ver todo mucho más. Por ejemplo, para que se den más una idea. No sé si han visto esos palos, se llaman gimbal. Que lo usan para grabar y que el celular se quede en una sola posición. Mientras tú vas girándolo y tú lo puedes voltear y así y el celular se va a quedar quieto. Eso es lo mismito que hacen. La cámara se queda quieta aunque el celular esté moviendo. Ahora vamos a platicar sobre su pantalla. Esta cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas y corre a 90 Hz. Que esto pues es lo estándar. También cuenta con protección Corning Gorilla Glass 5 para que lo tengas bien protegido. Aunque pues como te decía, por la limpieza y pues por el cuidado para que no se te vaya a estrellar todo. Yo sí le pondría la case. Se sigue viendo su color. O sea, sí me gusta más infunda. Pero me da más miedo que se me vaya a romper. Y no me gusta que esté sucio. Entonces póngansela. Su cámara frontal es de 16 megapíxeles y pues vamos a explorarla. Esta también tiene modalidad calle. No sé qué significa eso. No, no lo hemos probado. En el otro Realme también decía modalidad calle. También tiene modalidad de noche. Aquí tenemos el video. El formato de retrato que sale cool. Aquí también está padre la varita mágica en la que te puedes tunear. Para hacerte los ojos grandotes o chiquitos o así. Las mejillas más flacas. Ay, ahí me veo bien rara. También tenemos otras opciones que pues son la cámara rápida, la cámara lenta. El video de doble vista y todo eso que ya vienen por default. Ahora vamos a grabar un videíto y a tomarnos unas fotos para probar la cámara. Estoy probando la cámara frontal de este Xiaomi 9 Pro Plus. Que pues sí te puedes tomar una foto mientras grabas. Pero no puedes cambiar de cámaras ni hacer zoom. Pero pues se ve bien. Ahora vamos a la parte un poquito más técnica que son las especificaciones. Lo padre de los celulares es que ellos solitos te dicen qué es lo que tienen. Por ejemplo aquí nos vamos a ajustes y nos vamos a acercar el dispositivo. Y por aquí podemos ver que su capa de personalización es Realme UI 3.0 basada en Android 12. También podemos ver que cuenta con un almacenamiento de 128 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM. También aquí podemos ver que su procesador es el Dimensity 920. Que este es un procesador bueno, no es el top, pero también si entra dentro de lo bueno. Cuenta con una batería de 4500 mAh con su cargador de 60 watts que ahorita les enseñé. Sí cuenta con altavoces estéreo, por aquí podemos verlo. También tiene una entrada de mini jack para tus audífonos y eso está muy cool. ¿Qué más? Aquí arriba tenemos un micrófono. Cosas malas. Yo creo que sería que su memoria no es expandible. Porque este por ejemplo es de 128 GB que tampoco es la gran cosa y no es expandible. Entonces sí te quedas un poquito corto a lo mejor. Algo que sí le da muchos puntos es que la memoria RAM se puede aumentar con la memoria interna. Eso sí se me hace muy útil. Y bueno, vamos a platicar sobre el precio porque podrán decir sí, muy bonito y lo que quieras, pero ¿cuánto cuesta? El precio oficial de este celular es de 12,999 pesos mexicanos. Si se siente un poquito de buena calidad, no se siente plasticudo. Si lo agarras y dices, no está chafa la neta. Pues yo creo que se queda medio corto, entonces vamos a darle una calificación. Acuérdense que las estrellitas van del 1 al 5, 5 siendo el máximo. Yo creo que le doy un 3. Un 3 porque yo lo calificaría como un celular olvidable, la verdad. O sea, ya les dije mis razones. Así que ahora quiero escuchar las suyas. Escríbanme aquí abajito. Sí, Amelie, sí me gustó. Tú estás mal o de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Todo, cuénteme todo para que andemos platicando y lleguemos a una conversación chida en la que podamos debatir o estar de acuerdo. Y pues bueno, ese fue el unboxing del día de hoy. Este Realme 9 Pro Plus. Ya saben que siempre los estoy leyendo y pues llegamos al final. Muchísimas gracias por estar otro video acá conmigo en 4540 Studio. También los invito a que me sigan en todas mis redes. Me encuentran como AmelieBombé. Y también si le pueden dar un like, por favor, por favor. Para que seguir creciendo y seguir trayendo cosas nuevas. Y darle al botoncito de suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de 4540 Studio. Acuérdense que yo soy AmelieBombé, su amiga 10 favorita. Y nos vemos en el próximo video. Bye.